muy buenos a todos bienvenidos a un vídeo más de pacot plus bueno hoy les traigo un vídeo este vídeo esto es lo traigo mejorado de cómo ser usuario root de este esta función no sirve para todos los teléfonos sirve para un 97.7 por ciento de los teléfonos sobre y bueno en este caso yo yo manejo un lg optimus l1x y este teléfono ya también tiene sólo para hacer usuario root ya que algunas aplicaciones pues me lo piden como la de la grabadora ok bueno lo que vamos a hacer vamos a redirigirnos a la página que está dejando en la descripción y vamos a hacer lo siguiente ok bueno amigos de youtube bien este día que estamos en esta parte vamos a irnos al link que es este y una vez ya estando aquí en el link vamos a bajar y vamos a descargar la versión más reciente la cual la cual sirve para la mayoría de los dispositivos que que es la 1.9.3 que en este caso vamos a bajar a seguir bajando y aquí vamos a tener todas las versiones ok como tenemos la 1.4.1 y así ok vamos a descargar la 1.4.3 vamos a descargar la apk como ven yo ya la tengo y me parece un 1 y bueno lo que vamos a hacer vamos a conectar nuestro teléfono y vamos a pasarlo a la memoria o en su caso vamos a poner un adaptador y lo vamos a sacar la memoria la microSD y lo vamos a meter ahí ok porque este esta aplicación no se encuentra en la Play Store ok vamos a enviar enviarlo a la tarjeta de memoria la tarjeta de memoria y entre lo que se envía pasamos a un pequeño corte ok bueno como ven esta por encima la pantalla del teléfono y vamos a conectar el dispositivo ok lo voy a conectar ahí debe reconocer el dispositivo y vamos a dar aquí vamos a ponerlo como modo de almacenamiento vamos a elegir el tipo de conexión que vamos a poner en almacenamiento si en sus defectos lo hace predeterminadamente pues así lo dejamos en este caso yo voy a saltar para que me sincronice el teléfono ok en el teléfono eso sería todo así que ahora voy a esperar a que me aparezca mi dispositivo en la computadora ok ya no vamos a poder hacer otra cosa en el teléfono así que vamos a irnos a la zona de descargas donde se descargó nuestro programa vamos a dar clic derecho copiar eso es importante copiar vamos a dar al dispositivo y vamos a guardarlo en la micro mcd ok espero a que carguen todos mis documentos y vamos a dar clic derecho pegar ok si les aparece una ventana emergente le dan aceptar y en este caso no me dijo nada pero bueno ok en nuestro dispositivo no se puede expulsar como cualquier dispositivo usb así que solamente lo vamos a expulsar ok y ya podemos seguir vamos a seguir en nuestro teléfono ok bueno ya estamos aquí en el teléfono otra vez y vamos a ir a nuestro administrador de archivos en este caso en la external SD vamos a ir a la carpeta donde nos guardamos el archivo en este caso el archivo estaba suelto así que se llama forma root 1.9.3 vamos a darle un clic y vamos a dar instalador de paquetes ok vamos a dar en siempre y bueno si es la primera vez que instalamos una aplicación nos va a aparecer esta notita y vamos a dar en ajustes ok vamos a dar aquí donde dice orígenes desconocidos y vamos a dar ok bueno ok como saben siempre tengo problemas a la hora de grabar así que estarán escuchando a mis hermanos ahí discutiendo como es habitualmente en mis vídeos eso es de ley que estén mis hermanos ahí molestándome la hora de grabar como en el vídeo anterior ok vamos a irnos a vamos a salirnos y vamos a ir otra vez a la carpeta de administrador de archivos y ahora si vamos a poder instalar correctamente nuestro apk ok vamos a dar en instalar ok la instalación es bastante rápida bastante sencilla y vamos a dar en instalar ok ah yo tengo un problemilla ahí con la grabación porque no me deja instalar cuando grabamos ok así que voy a hacer una pequeña pausa y volvemos así que bueno ya podemos seguir vamos a dar en abrir y nos estará abriendo ya lo que es el programa por ahí les puse unas capturas de pantalla que acabo de tomar y vamos a ver donde dice vamos a desplegar esta barra y vamos a dar en install super user vamos a dar en gandalo y vamos a esperar ok yo no lo tengo que hacer porque estoy grabando y bueno ok le van a dar en ok y tienen que pues reiniciar el móvil tiene que reiniciar el teléfono para que se guarden los cambios ok ahora vamos con la opción 2 ok bueno vamos con la segunda manera de como hacer uso del router ok esta es mucho mas simple pero esto también sirve con algunos teléfonos hay algunos senos que nos va a servir ok vamos a dirigirnos a la play store y vamos a dar aquí en dice el icono de buscar y vamos a buscar la opción que dice super user vamos a dar en buscar ok vamos a dar donde dice vamos a instalar la que nos agrade en este caso yo voy a instalar la primera Bueno, no voy a instalar nada porque se va a cancelar la grabación, así que instalen la que ustedes quieran, de preferencia les hago consejo esto y si no les sirve instalen la otra, la del hashtag, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado este nuevo video, ya traté de hacer un poquito mejor, como quiero, me hace falta esa libertad de hacer una buena grabación, así que también no tengo un buen dispositivo como para estar grabando en la cama, etc, etc, ok, pero lo mejor que puedo es algo como les dije en el video pasado, así que, bueno, yo soy Mateo y nos vemos en un próximo video, así que, bye. ¡Gracias!